El 12 de agosto de 1806, Liniers recuperaba Buenos Aires. Buenos Aires había sido invadida por fuerzas militares británicas varios días de ocupación, desde junio hasta la reconquista de Buenos Aires. Para hablar de esta fecha tan importante, estamos en comunicación con un gran amigo, un referente, es licenciado en Historia, general retirado del Ejército, Fabián Brown. Fabián, ¿cómo estás? Hola, Juan, un saludo a toda la audiencia. Y como dijiste con exactitud, el 12 de agosto de 1806 es una fecha emblemática en nuestra historia, yo te diría, un hecho fundacional de la nacionalidad argentina. Y bueno, es realmente muy importante que lo podamos conmemorar con la audiencia. Y Fabián, si uno piensa en 1806, Liniers reconquistando Buenos Aires, hablamos de una reconquista a través de un combate cruento, ¿no fue algo sencillo esa reconquista de Buenos Aires? Bueno, fue todo muy complejo. Todo muy complejo porque la situación de Europa era que a fines de 1805 se produce en octubre la batalla de Trafalgar, Francia y España pierden sus flotas, Inglaterra queda con el dominio del mar absoluto. Al mismo tiempo, Napoleón derrota a todos los ejércitos aliados europeos en la batalla de Inglaterra. Entonces queda la tierra, el continente europeo para Napoleón y el mar para los ingleses. En esta situación estratégica, los ingleses en enero de 1806 toman el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Y desde ahí preparan la expedición para el Río de la Plata, que si uno mira el Cabo de Buena Esperanza, está en línea recta al estuario del Río de la Plata. Es así que, alentados por comerciantes ingleses en el Río de la Plata, por gente que alguna de buena fe creía que una dominación inglesa sería más benévola que la española, se fue creando un sistema de información para traer a los ingleses al Río de la Plata. Esto lo sabía el Virrey Sobremonte. Pero el Virrey tomó una serie de decisiones que fueron a la larga tremendamente desacertadas. La primera que tomó fue que los ingleses no iban a atacar a Buenos Aires, sino que iban a atacar a Montevideo. Entonces mandó todas las tropas regulares a Montevideo. Y acá lo que se dispuso fue una leva de milicias, que era lo único que contaba Buenos Aires al momento de la invasión. El tema es que el 25 de junio aparecen en la rada los barcos, y el 27 desembarcan en la playa de Quilmes, y comienza una marcha hacia Buenos Aires, donde intentan poner alguna resistencia, pero son disparzadas las pocas fuerzas que había, y toman Buenos Aires casi sin ninguna resistencia. Y esa toma de Buenos Aires, ya desde el primer momento que se produce, se nota que hay una tremenda resistencia popular. ¿Me escuchás bien, Juan? Sí, sí, perfecto. Y esta resistencia popular que se empieza a gestar, digo, no es solo en Buenos Aires, sino es en todos alrededor de en ese momento. No, pero lo que me estoy refiriendo es al 27 de junio. Bien. En la plaza, en lo que era la plaza mayor. Sí. La gente en la taberna, la gente frente al desfile. Mariano Moreno va a decir, vi entrar mil quinientos ingleses, lloré viendo entrar mil quinientos ingleses en mi patria. Se van dando ese tipo de conceptos, mi patria, mi... Bien. Y esto se produce desde el primer día. Hay varios de los funcionarios españoles que se eluden curarle al tal rey Ford. Entre ellos, Santiago de Liniers, que se escapa y se va junto a Belgrano, y se va junto a otros vecinos, en el caso de Liniers se va a Montevideo, que era la plaza más cercana que no había sido ocupada por los ingleses. Y ahí son las paradojas de la historia, ¿no? Liniers era un militar francés que estaba al servicio de la corona española, era el de más edad y el de mayor graduación, pero estaba en un fuerte medio perdido que era en la encenada de Barragán, ahí cerca de la planta. Ruiz Huidobro, que era el gobernador, el comandante y comandante de la plaza de Montevideo, en realidad tiene un dilema. Él tiene que hacer algo para recuperar la capital, pero si va él y pierde, está entregando a Montevideo. Entonces, se da una paradoja de quedarse con la suficiente fuerza Ruiz Huidobro para defender la ciudad de Montevideo y darle algo a Liniers para que intente una reconquista. Y es así que, a principios de agosto, esa fuerza formada en Montevideo llega a Colonia de Sacramento, cruza el río, y acá se va a dar un fenómeno que es el que caracteriza esta gesta de la reconquista. Y es la tremenda adhesión popular que va teniendo esa fuerza militar. La fuerza se va contando cerca de Tigre y la gente y el paisanaje se va reuniendo ahí y va acompañando a la tropa. Y hasta los chicos van empujando los cañones y es una marcha que va creciendo en gente y que va creciendo en entusiasmo. Llegan a Chacarita, de Chacarita a Corrales de Unicerere, y toman el retiro. Toman el retiro para lanzar el día 12 a la mañana esta marcha de más de una semana, de 10 días. Se van marchando y se va juntando gente y se van juntando gente. llegan al retiro y de ahí van a encabezar un ataque a través de las calles 25 de mayo, Reconquista y la otra es San Martín. A partir de esas tres calles van marchando hacia la Plaza Mayor. Van ocupando azotea por azotea, van desalojando a los ingleses, hasta que los ingleses quedan empujados en la Plaza Mayor y se meten en el fuerte. Con la mala suerte, que había un clima parecido al que tenemos hoy, había su destana. Eso impedía que los barcos ingleses se acerquen a la costa. Entonces, Liniers va a dirigir el ataque y Beresford se arriba. Y tenemos un problema ahora. Ahora tenemos que Liniers recuperó en Buenos Aires sin Ruy Buidogro y sin el Berreiro. Claro. ¿No? Y para colmo tenemos 1.500 ingleses prisioneros acá. Todo un tema. ¿Y Sobremonte en ese momento o por dónde andaba? Ahí estaba. Se había ido hacia Córdoba a armar un ejército desde el interior porque él había sido gobernador de... gobernador e intendente de Córdoba. Que conocía mucho más Córdoba que Buenos Aires. Claro. Se fue a buscar un ejército desde allá para venir hacia... hacia la capital. Entonces... Claro. Quedó no solo a mitad de camino. Había tomado todas las decisiones mal. En el medio había perdido el tesoro. Fíjense que hay una carta de Beresford muy cómica que dice lo alcanzamos al rey le sacamos el tesoro que tenía y pensé en detenerlo. Y después dice pero viendo cómo había manejado la cosa pensé que era mejor dejarlo libre. Claro. Esta era la reflexión de Beresford. Bueno. Que además agrego solo eso perdón que te interrumpa por el tema del oro que es importante Fabián porque ahí Beresford obliga a que le entreguen ese oro que Sobremonte intentaba Sobremonte se había escapado con el oro para salvar el oro. Lo alcanzaron y bueno ese fue el gran error estratégico de Sobremonte que ver que la plaza importante de la Montevideo cuando el oro estaba en Buenos Aires y que buscaban los ingleses el oro. Sí porque tocaron acá y fueron a buscar el oro aunque esté lejos lo fueron a buscar. Exacto. Lo fueron a buscar totalmente si vinieron a Buenos Aires por el oro había una tremenda carencia de metálico en Inglaterra con el tema del bloqueo de los puertos que hacía Napoleón. Claro. Pero acá se va a dar otro hecho histórico fenomenal en la historia argentina. El 14 de agosto se reúne el cabildo abierto. El pueblo se reúne a celebrar la victoria y a administrar la victoria. Y ahí deciden dos cosas. Tres. Una el virrey no vuelve no lo dejaron volver. Directamente. Hay que crear un ejército que ya no es el ejército español es un ejército de la ciudad para defender la ciudad porque sabían que no solo la flota seguía ahí sino que venía otro escalón de tropas. Porque la idea era tomar Buenos Aires y después el otro escalón tomar Santiago de Chile. Cuando el escalón que va a Santiago queda lo pierde. No, tienen que venir a buscar a buscar los 1.500 prisioneros. Claro. Ah, claro. Los buques de guerra que venían en lugar de ir a Santiago tuvieron que volver a Río de la Plata y ahí empieza otra campaña que va a ser la que va a terminar en la defensa de Buenos Aires y esta vez los ingleses van a tomar toda la costa oriental. a diferencia pero estas decisiones fundamentales del 14 de agosto el pueblo eligiendo el pueblo eligiendo formando sus propias milicias urbanas o sea vecinos en armas para defender la ciudad es son es un gesto de autonomía mucho más importante que el de el 22 y el 25 de mayo porque acá había rey y a todo acá había todo y el pueblo decide formar su ejército nunca más el poder español hizo pie en Buenos Aires desde el 14 de agosto de 1806 nunca más y de la proclama esta el 14 de agosto se lo erige a Liniers comandante del ejército que se forme y Liniers va a ser mucho más transgresor aún porque va a convocar al americano a a a a a a a la toma de las armas a los vecinos de origen americano pero cada regimiento va a elegir su jefe imagínense la representatividad social que tenían esos jefes y las milicias que estaban ahí formadas que son las que van a ganar la defensa de Buenos Aires el 5 de julio de 1807 entonces Juan es un hecho fenomenal se celebró en la Argentina durante hasta hasta la caída de Rosas se celebró la reconquista de Buenos Aires y la defensa de Buenos Aires después se perdió esta celebración pasó a ser incómoda ¿no? como todo lo que sucede en lo referido a los ingleses en la historia sí totalmente esta es un poco la historia espectacular Fabián queríamos repasar insisto venimos de la misma línea de pensamientos históricos y entendemos el 12 de agosto como un hecho trascendental en la historia de nuestro territorio y te agregó el 12 y el 14 y el 14 bueno yo no claro ya no lo tenía tan asociado lo del 14 y está buenísimo que lo traigas Fabián entonces cerrando y cerra vos con el 12 de agosto y lo fundamental más allá que lo venís explicando pero a ver nos escuchan en Entre Ríos nos escuchan desde la universidad radios de allí de Entre Ríos también de Tierra del Fuego bueno el 12 de agosto es importante para la Argentina por lo que venís explicando y agregame algo más Fabián le agrego algo más la presencia del otro la presencia de 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 un extranjero que habla otro idioma que es distinto un un elemento de unidad de de todos los sectores sociales que estaban acá de negros indios y blancos criollos y europeos que estaban acá fue una síntesis que se logró en ese momento de los nacidos acá de los que estaban acá de que eran distintos a los que venían de Europa eso también es la asunción la construcción de un sujeto social que va a estar en la génesis de lo que va a ser la Argentina Bárbaro Fabián Brown licenciado en Historia docente de la Universidad Nacional de Lanús general retirado Fabián gracias por todo como siempre un fuerte abrazo un fuerte abrazo querido nos vemos saludos muchas gracias